María José Guzmán está con nosotros para contarnos cuáles son esas madres e hijas que lucen idénticas. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal, Natacha? Muy bien, con ganas de conocerlas. Bueno, es que no vas a poder identificar cuál de lo parecido que son. Vamos a comenzar. La primera es Cindy Crawford y su hija Kaya Gerber. Y ella, siguiendo los pasos de su hermosa madre, hace ya tan solo un día la veíamos presentando un nuevo perfume de Marc Jacobs, del cual es la cara oficial. Allí la estamos viendo. El parecido con Cindy es asombroso y con tan solo 15 años ya le vaticinan un futuro exitoso en la industria de la moda, como lo fue su madre, en los años 90. Es increíble el pelo, las cejas, la piel, todo. A sus 10 años, ya ella realizó su primera campaña para la línea infantil de Versace y ya tiene un contrato con la agencia de modelos IMG, aunque la madre ha dicho que quiere que se lo tome con calma, termine sus estudios y bueno, ahí van viéndonos lo que vaya a suceder. Lo único que le faltó fue el lunar, María José. Exacto. Para ser idéntica a la mamá. Sí, allí también estamos viendo fotos de cuando Cindy Crawford también era muy jovencita y es increíble. Impresionante. Si se ponen así una al lado de la otra. Así que todas las grandes marcas estarán peleando a esta niña para que sea la imagen. Ajá. Y bueno, y con una mamá que también le va a poder enseñar y guiar, pues también esos trucos de la pasarela, pues qué mejor, ¿no? Bellísima estas dos. ¿Seguimos con quién? Vamos a seguir con Reese Witherspoon y su hija Ava, quienes tienen una diferencia de 24 años de edad, pero cuesta distinguir entre cuál es cuál. La joven adolescente Ava, de 17 años, ha heredado muchos de estos rasgos físicos de su madre, como estos grandes ojos azules, allí las estamos viendo, la cabellera rubia y esta misma sonrisa pícara que tienen ambas. Tienen una excelente relación, les encanta viajar juntas y a ambas les encanta la moda. Además, Ava es aficionada de las artes plásticas y bueno, Ava es la hija mayor de su primer matrimonio con el actor Ryan Phillips. Increíble, ¿no? Pero impresionante, además que parecen hermana, no madre e hija, parecen como hermanas de menos. Increíble, es que también Reese Witherspoon se ve sumamente joven para su edad. La hora, hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?